¿Qué onda amigos de Tlayoyo TV? El día de hoy queremos mostrarte el recorrido que hicimos en la Universidad de América Latina Plantel Teciutlán. Acompáñanos. Si estás pensando en estudiar fisioterapia, mira su laboratorio. Es impresionante, 100% equipado. Las fotos en las paredes cuentan grandes historias de exalumnos y logros. ¡Wow! Una cabina de radio para los estudiantes de comunicaciones. Obvio, no perdimos la oportunidad de probar. Y miren qué salones tan iluminados y agradables para tomar clases. El área de cómputo no puede faltar. Salones con respiradores, ideal para los estudiantes de arquitectura y diseño gráfico. Y ni se diga el laboratorio de gastronomía. Una auténtica y completa cocina de los futuros chefs. De una de las patas. ¿Ya vieron el área de descanso y recreo? Excelente para tomarse un break y un buen café. Esto fue un breve recorrido. Nos vamos muy contentos de saber que en Teciutlán existe un lugar así. Te sugerimos inscribirte cuanto antes. Recuerda, para bachillerato no hay examen de admisión. Yo soy Mar Cabrera, nos vemos en la próxima.